Triunfaría. El error que ha hecho Viral Aurense. Prohibidas las reuniones de personas sin vida. Bueno, no van a poder reunirse. Se acabó la fiesta. No sé, no sé, no sé si le estoy pisando hoy las noticias de los Zazka, perdón, de los gambazos. No, no, no se preocupe. Sí que es cierto que, bueno, está siendo una errata y es curioso, ¿no? De que, claro, el que ha hecho antes era el de Recochineo, el de ahora es Cachondeíto. El Cachondeíto que ha habido con esta errata ha sido tremendo el que no se puedan reunir las personas sin vida. Pero a mí me ha hecho reflexionar, don Alfonso. Hay muchas personas que no tienen vida, ¿eh? Cuidado, que a lo mejor iba por ahí. Yo, por ejemplo, usted sabe que llevo a dieta toda la vida. Sí. Llevo desde que tengo su razón comiendo verduras para poder irme a dieta. No como lo que me gustaría, no bebo lo que me gustaría. Eso no es vida. Tal vez yo no pueda reunirme con cinco o seis personas más por eso, porque yo soy una persona sin vida. O esa mujer que tiene un marido que ronca como un león, que no puede dormir por las noches y luego está la pobre todo el día cansada en el trabajo, en casa. Eso no es vida, don Alfonso. A lo mejor esa mujer tampoco se puede reunir con su amiga para tomar un café por eso mismo, ¿no? Porque han prohibido en Orense la reunión de la gente sin vida. Y, sin embargo, lo que sí ha traído mucho chiste ha sido el tema de los zombies, de lo que todo el mundo ha hablado en las redes sociales. Pero, claro, también me imagino yo los zombies que, por supuesto, son personas sin vida. Esa escena de la noche de los muertos vivientes, ese cementerio lleno de zombies y esa policía municipal murtando. Lo primero, porque no llevan mascarilla. Segundo, porque no están guardando la distancia de seguridad. Y lo último, según el comunicado este, claro, ¿por qué? Porque si se reúnen cinco o seis, los municipales preguntarán, oye, ¿vosotros sois del mismo panteón o no sois del mismo panteón? Bueno, simplemente darle las gracias a quien ha cometido este error, porque nos hace sonreír en un lunes, como el que estamos viviendo, que siempre es bueno comenzar la semana sonriendo. Y una errata, pues simplemente se soluciona con la fe de errata, que espero que sea el siguiente comunicado por parte del Ayuntamiento de Orense. Pues estaremos muy atentos.